Es en Facebook Ok Ya sabes, las nuevas tecnologías El video Y ya estamos a través de Irresponsable TV de regreso Muchachos, gracias por sintonizarnos Por ponerle play a esta transmisión Ya tengo grandes invitados Grandes caballeros Y ahorita se van a echar una improvisación Y toda la cosa Porque me da mucho gusto Recibir a Asesino Y a Yoko Arellano De los de abajo No, no Que no se te torce la boquita Bravo, bravo Un fuerte aplauso ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, me contorreía el Yoko Porque es mi cuate desde hace muchos años ¿Cómo están? Bienvenidos Bien chido, bien chido Encantado de estar aquí La primera vez que asisto al Vive Latino ¿Habías venido como público? ¿O habías venido? No, tampoco había podido tener la oportunidad De venir de público Estoy desvirgándome ahorita Estás floreciendo Dime que es tu primera entrevista No, esa sí ya he tenido varias No con conductores tan guapos como ustedes Bueno, eso sí, no me cabe duda Pero ya he tenido un par Póngale, sí, vale una caguama Este ganado No, una chela, una caguama Bien Y usted, mi querido ¿Ya tocaron? ¿Van a tocar? Ya tocamos Tocamos aquí en el escenario principal Abrimos el escenario principal Todo muy bien Tuvimos Asesino Invitado Y a Alberto Pedraza Rey de la cumbia sonidera Y bueno, el reencuentro de los de abajo originales Otra vez aquí Entonces estuvo bien Eso está bien chingón Porque todos hemos esperado Con muchas ansias Desde ese reencuentro Tan maravilloso Que tuvieron en Iztacalco Y estos momentos también Ya de regresar a Vive Latino Con toda la alineación original De los de abajo Es un gran momento Son cosas que se quedan Completamente en la memoria De los que somos gustosos Del rock and roll Sí, no Sí, a huevo Fue algo chingón Fue algo Para nosotros muy importante Y reencontrarnos Eso es algo Pocas veces pasa Y Mau ¿Tú en qué momento Conociste a los de abajo? ¿Ya los había seguido? ¿Cómo se da Pues esta onda De cotorrar con ellos Arriba del escenario? Obviamente ya los había seguido Ya conocía la música Obviamente Ya les había dado follow Porque Si estás en el medio Urbano Ya sea skate Graffiti El rap Como es mi caso O lo que sea Que seas de la Ciudad de México Conoces a todos los grupos De ska De rock Es una cultura Para los jóvenes En México Entonces Para mí Escucharlos en la secundaria Que mis tías Los escucharan todo el tiempo Y ahora colaborar con ellos En vivo En el escenario Pues es increíble Para mí Es un nuevo paso Es Un nuevo Nuevos horizontes Para mí como rapero Que chingón Muchas felicidades El rap Actualmente vive Un gran momento Yo creo que Es un momento Cumbre De pasar del underground Y pasar de las calles A ocupar los grandes escenarios Y ocupar hasta Hasta en la televisión Sale ¿No? Si De hecho Mañana En el escenario De AT&T Va a haber Todo el día Raperos Varios amigos míos Van a estar ahí presentes Y bueno Me da mucho gusto Que el rap Vaya tomando lugar En espacios ¿Te va a echar un palomazo Por ahí o no? No, no, mañana ya Hoy solo fue hoy La colaboración Con los de abajo Que para mí fue increíble También entrar en un tema Que es tan clásico De ellos Y bueno Contento, feliz De lo que pasó ¿Cuál cantaron? Escápate Ah, chulada, ¿no? Si, no Fue un gran momento La gente lo recibió muy bien Y bueno Hablando ahorita Que decían la gente En general ¿Cómo sienten a la gente Ahorita en el libre latino? ¿Tocaron? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo han visto El aforo de la gente? Yo creo que está muy Va muy bien A nosotros Nos gustó Al principio Decíamos Pues por qué no Abrir Pero creo que es muy bueno Porque la gente Está fresquecita Y Anda como en el arranque Empezando Exacto Con toda la actitud Lo que hemos visto En general Es que sí Mucha Incluso la gente Anda como muy hambrienta De bandas Digo obviamente Bandas nuevas Que a lo mejor No conocen Y también De estas bandas Emblemáticas Como son Como es el caso Ustedes De andar Buscándolos Y andar Siguiendolos Y andar viendo A ver qué es lo que están Haciendo Y bueno Como en este caso Esta colaboración Que se aventaron Con el asesino ¿No? Con Mau Y nosotros Estamos conscientes Ahorita Vamos a empezar El lunes Trajimos a Felipe Álvarez Que es el productor De Sidestepper Y de Bomba Estéreo Entonces él viene Él llega mañana De África Y el lunes Empezamos a grabar El nuevo disco De los de abajo Con todos De los de abajo De originales Entonces va a ser Un nuevo disco Nuevas cosas Preparándose Para el próximo año Para finales de este año Sí, bueno El disco lo vamos a sacar En Europa En primer lugar Y aquí estamos viendo Cómo hacerlo Cómo acomodarlo Cómo acomodarlo Pero de entrada El disco va a salir El primero de agosto En Europa En Alemania Y en Inglaterra Sí, porque aparte Digo a mí Algo que me gustaría Resaltar De los de abajo Es de que los de abajo Por grandes momentos Han tenido muchos Grandes Muy grandes momentos En Australia En Europa Y que muchas veces Los mexicanos A partir también De que ahora existe El internet Pero no nos habíamos enterado Mucha gente Lo pasó desapercibido Y ustedes estaban Ya en las grandes Ligas Tocando con Yamiroquay En los grandes festivales De toda Europa ¿No, Yoku? Sí, no Para nosotros Fue muy padre O sea, tocamos Una vez tocamos Con Yamiroquay Una vez tocamos Con James Brown Ha habido de todo De Cure Entonces Hemos compartido Escenario Con muchas bandas Así Pues muy grandes Entonces en Europa Ha sido un gran momento El año pasado Estuvimos en el Gloustonbury Otra vez Por segunda vez Y estuvimos en un festival Que se hace En la ciudad de Nuremberg En Alemania Que fue también Un gran momento Porque había más De 50 mil personas Ahí Entonces fue algo Especial ¿Va a haber colaboración Con Asesino En algún momento En una rola grabada? ¿O ya me estoy adelantando? ¿Ya le habías dicho? Ya se van a puesta fuego Lo estoy empezando Para que diga que sí Ya Sí, ya estamos ahí Yo Por eso me lo traje Yo encantado Con todas las ganas De escribir algo ahí Para colaborar Ahí nos ponen el crédito Porque pues ya les dimos Un poco la idea De chingón Los agradecimientos Una mención Una mención Los chiquitos Chiquititos No importa Mencionas irresponsable Nada más Sin adjetivos Como putos Feo O sea Pura buena onda ¿No? Sí, sí, sí Va, va, va Pues muchas gracias Un fuerte aplauso Para Asesino Y para Yoko Arellano De los de abajo Gracias Un gran momento Banda histórica De nuestro México Que han puesto en alto Nuestro país En muchas partes En muchas latitudes Del planeta Tierra Nosotros seguimos A través de Irresponsable TV Muchachos Sigan pendientes También está habiendo Un streaming especial A través del www.vivelatino.com Puente MX Y también a través De las redes sociales De Vive Latino Está Víctor Vargas Y este es Jorge Vaca Regresamos Desde el Vive Latino 2018 No vayan a votar Por el PRI cabrones Sí 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 Sí